Noticias de River hoy, la llegada del atacante que importa y el jugador que puede irse. En el día que la plantilla tuvo tiempo libre para descansar tras el entrenamiento en Austin, Martín de Michelis y la directiva siguen trasteando con el mercado de fichajes, para cerrar la llegada de más refuerzos. Entre otros, fueron los encargados de convertir a River en uno de los millonarios del mercado de fichajes de la actualidad. Por eso, sin dudarlo y para apoyar a Martín de Michelis, flamante de té de River, la junta cerró un refuerzo de punta a punta. Luego de un año complicado, en el que River tuvo que deshacerse de Enzo y Julián, los dos muchachos que terminaron siendo campeones del mundo, la idea de Jorge Brito y compañía es armar un equipo que vuelva a competir en la Libertadores. Y tras repatriar a Nacho Fernández, el cura fue a por más. River se movió rápido en el mercado de fichajes y en pocas semanas, desde la dirigencia y secretaría técnica del millonario cerraron Matías Cranevíctor, Ignacio Fernández y Enzo Díaz y este jueves se confirmó el acuerdo de palabra para la llegada de Salomón Rondón como adelantó desde la jerarquía a las filas del equipo de Núñez. Aún así, en millonario no se quedará ahí, sino que empezará a cobrar otro refuerzo tras cerrar la cuarta alta con Salomón Rondón, y que también estaría en la ofensiva. Eso sí, Martín de Michelis quiere armar un equipo que pueda competir en todos los frentes en su primer año al frente de River y por eso pidió refuerzos al escalafón. Mientras Martín de Michelis sigue preparando a su plantel para iniciar la competencia oficial, el mercado de fichajes de River sigue en movimiento. Son varios los nombres que parecen llegar y serán momentos clave para apresar más refuerzos. Sin embargo, esto no significa que también pueda haber salidas. Aparte de Juan Fernando Quintero, el millonario no perdió a ninguno de los futbolistas considerados importantes por el DT. Por cierto, solo Tomás Pochettino terminó su sesión, fue uno de los que más metraje se fue del club. Ahora otro podría tener el mismo resultado.